Queremos llevar a cabo este pacto, el primer pacto andaluz por la conciliación y la corresponsabilidad. Se trata de un cambio de cultura, hay que cambiar la cultura, conciliación y corresponsabilidad no puede ser algo excepcional o algo que se haga un día, no, 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 no. Tiene que ir en la cultura de la sociedad, de toda la sociedad y queremos hacerlo con los ayuntamientos para que los ayuntamientos precisamente se conviertan en agentes por la igualdad. Saben ustedes que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano. Cuando hablamos de conciliación y corresponsabilidad, créanme, esto va mucho más allá de dejar al niño o a la niña un día en la ludoteca para tú poder ir a trabajar, no, no. Esto va mucho más allá. Esto va de responsabilidad equitativa entre hombres y mujeres. Esto va de que la conciliación es que un hombre y una mujer tengan las mismas responsabilidades en el ámbito laboral, familiar y personal. Y cuando eso llegamos a interiorizarlo en la cultura, podremos decir que hemos dado un paso importante. Pero les diré algo. Es de tal calado y tan importante el tema que trasciende las fronteras de Andalucía. Y por eso también les comunico que esta misma mañana le he dirigido una carta a la ministra de Igualdad solicitándole que convoque a todas las comunidades autónomas para iniciar el trabajo por un pacto nacional por la conciliación y por la corresponsabilidad. Porque hay que trazar estrategias y hay que permitir que los fondos que tenemos se adapten a las nuevas realidades. Es verdad que el ministerio, bajo el plan corresponsable, nos transfiere fondo a las comunidades autónomas. Pero esto va mucho más allá del plan corresponsable que a día de hoy es muy constreñido, tanto en las edades de los niños a los que se pueden atender como en las medidas que se pueden llevar a cabo. Esto necesita una reflexión y poner medidas fuertes, medidas firmes, medidas comprometidas con la igualdad real entre hombres y mujeres. Y hablo de igualdad unida a conciliación y a corresponsabilidad, porque una sin las otras nunca podrá caminar.